¿De quién yo le vengo a hablar ahora? De Eli de la Cruz, en el que poco creyeron, el bono barato, 65 mil dólares, filmó por 65, y mira cómo estaba en Grandes Ligas, pero le voy a contar la historia de él. Eli de la Cruz, quien filmó en 2018, julio 2, 2018, con un bono de 65 mil dólares, entrenaba donde el Nietzsche, el mismo entrenador de Juan Soto, de ahí han salido bastantes prospectos, pero eso no se queda ahí, pocos confiaban, la gran mayoría no creía que Eli de la Cruz iba a llegar tan rápido, o pensaban que nunca iba a llegar a Grandes Ligas. Tal vez el Nietzsche le veía el potencial que él tenía, pero otras personas no, porque era flaco, él era bastante flaco. La Cocoa, su primer verano en 2019, batió para 2,85, un buen promedio, para empezar una carrera, pero ese año solo conectó un solo cuadrangular. Pero es bastante sorprendente, porque el poder de él empezó incrementando, incrementando, cada año iba conectando más cuadrangulares. En el 2021 lo mandan a viajar para Rookie, y conectó 8 cuadrangulares, y ahí va subiendo. En 2022, la bestia, 28 cuadrangulares, y con un promedio de 304. Ahí fue que hizo el boom, y en este 2023, en tripla A llevaba 12 en un ratico. El debut de Eli de la Cruz, pero antes de eso no fue todo fácil, miren este video. Video de Eli de la Cruz, 2018. Primer Hideli de la Cruz, en Grandes Ligas, a 112 millas por hora, un doble. Empezó dando candela de una vez. Segundo día cuadrangular, lejos. Mostrando su poder rápidamente. Ese cuadrangular, 458 pies de distancia, ya ustedes saben. Lejos, y a 114 millas por hora. Increíble. Pero la gran pregunta está aquí. ¿El boom no hace pelotero? No. ¿Qué está pasando con los de Kao, que están filmando peloteros más caros y no llegan a la Grande Liga? No sé. Hay que revisarse, porque se supone que si a este le dieron 65, y muchos de sus años que filmaron por millones, más caros que él, que eran más prospectos que él, y están en el olvido. La gran pregunta. ¿Qué pasó? ¡Gracias!